Mayo 5, ejercicio para practicar hoy personas que aprenden a no sufrir por amor. Como pueden ver, estoy acompañado aquí de esta señorita, que me queda quieta, y se llama Juanita, es mi hija, y es lo que yo más amo en este mundo. Bueno, el ejercicio de hoy, 5 de mayo, es ser feliz. Dice, para mí la felicidad consistía en estar bien con mi pareja, siempre que pasara el tiempo a su lado, haciendo planes y buscando mantener la relación, funcionando, creía que era feliz, ay, es más fácil botar a un gato, ay, no, 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 bueno. Pero en vez de felicidad, en esa relación, mi lucha se convirtió en sufrimiento. Yo estaba esperando que mi pareja me dedicara atención y se comportara como yo quería. Habiendo quitado la atención de mi pareja, estoy libre para dedicarme tiempo a mí. El ejercicio de hoy consiste en hacer cosas para yo ser feliz, con pareja o sin pareja. La pregunta del día es, ¿qué cosas me hacen feliz sin que tengan que ver con mi relación de pareja? Muy bien, el ejercicio de hoy, 5 de mayo, es practicar hacer cosas que no tengan que ver con su pareja, pero que le hagan feliz. Sea usted hombre, sea usted mujer, haga cosas para hacerlo feliz. Mientras yo me ocupo de Juanita, que es más fácil botar a un gato. Ay, qué lindo besito. A veces presento a Juanita, mi hija, eso es lo que yo más amo en este mundo. No, pero eso es más loca. Despídase pues de los amigos y de las amigas, amor, y adiós, adiós. Adiós. Que no sufran por amor. Recuerde, 310-381-6016, es el WhatsApp. Un abracito pues, feliz día.